Que bonita mujercita fue la que ayer conocí Me besó con su boquita, con amor y frenesí Y a sus ojitos negros que me hicieron suspirar Que me hicieron prisionero tan solo con su mirar Mujercita consentida no me hagas tanto penar Serás dueña de mi vida y nunca te he de olvidar Mi vida yo te la ofrezco por toda una eternidad Pensando en ti me amanezco que haré yo sin tu mirar No quiero que tú algún día me vayas a traicionar Porque la Virgen María jamás te va a perdonar Mujercita consentida no me hagas tanto penar Serás dueña de mi vida y nunca te he de olvidar Me hagas tanto penar